¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Free Kick, el resumen del rugby cordobés. Como todos los domingos a partir de las 21, acostumbrados a repasar todo lo que sucede en las imágenes de nuestro rugby, también el rugby nacional e internacional, como estamos acostumbrados en el único resumen del rugby cordobés. Hoy un domingo con muchísima actividad, no solamente con lo que sucedió el pasado viernes, obviamente, semifinales del Mundial de Rugby, con los Pumas jugando, con otra vez Santiago Carreras y con Juan Cruz Malía de titular, con tres cordobeses en el banco, como Velo Alemano y también Lautaro Bazan Vélez, sino también porque se disputó una nueva fecha del Torneo del Interior A y también una nueva fecha del Torneo del Interior B con un partido excluyente para el rugby de Córdoba, como lo es la tablada. Así que tenemos muchas cosas para repasar junto a ustedes en esta hora y les pedimos que se queden prendidos a la pantalla de Canal de Show Sport. Decíamos, partido excluyente para el rugby de Córdoba, Juan Tala, tablada en Villa Huarcalde, se jugó el sábado por la noche, un partidazo que determinaba quién quedaba arriba en la zona del Interior B y es lo que vamos a empezar a repasar, un muy buen partido de rugby que se dio en el Clásico del Norte y es lo que tenemos a continuación. Somos los especialistas en seguros de vida y tenemos beneficios para toda tu vida. Contratá hoy tu seguro de vida y disfrutá los beneficios adicionales de Club Caruso y de un pack de salud sin cargo. Llama al 0810-222-3535 o ingresá a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Búsquenme donde se esconde el sol. Búsquenme donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar. Besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Donde se detiene el viento Donde haya paz o no exista el tiempo Donde el sol seca las lagrimas De las nubes en las mañanas Busquenme, me encontrarán Y con el minuto de silencio comenzaban las acciones Entre el Tala Rugby Club y la tablada Y vamos a empezar a vivir este gran clásico del norte Que daba nada más ni nada menos la posibilidad de meterse En lo que tiene que ver con los cuartos de final De este torneo del interior B Y comenzaba de la mejor manera para el Tala Aunque con el kick hacia el fondo Para tratar de despejar y empezar a pensar En jugar en terreno de tablada La pelota que se iba online Y jugaba rápido el conjunto visitante Kick arriba otra vez y a cargar Allí iba tablada, la pelota que iba muy lejos Y otra vez responde con el pie del conjunto del Tala Y ahora la posibilidad estaba en cancha de tablada Recepción que no era buena Pero ya tenía todo solucionado Para tratar de jugar desde su campo Otro error en el movimiento que le permitía el penal a favor Y jugar rápidamente para el conjunto del Tala Que empieza a encontrar espacios por el costado derecho Que sobraba muchísima gente Y lo termina aprovechando Para poner el primer try del partido Ya nada más ni nada menos que en el comienzo Y ponerse en ventaja de esta manera Con el try apoyado A partir de Nicolás Cantaruti Que ponía el 5-0 arriba Y la conversión que iba adentro Y seguía sumando el conjunto de Tala Y tablada que tenía un penal a favor Pero no podía Seguía el conjunto de Tala Ganando el partido Y también ganando en cada una de las situaciones Para que llegue esta opción Por el centro de la cancha La pelota que va a quedar en disposición De Facundo Nicolás Ortiz Y con el drop Con este zurdazo Ponía 3 puntos más Para el conjunto del Tala Que ya ganaba 10-0 Cuando corrieran 8 minutos de partido A los 11 Penal a favor 11-0 Ganaba el conjunto del Tala Frente a la tablada Y parecía que se iba a quedar con la victoria 3-0 ganaba en realidad en el partido Pero el Tala va a reaccionar Sin poder defender De forma correcta Y por eso Tablada iba a empezar a encontrar Algún tipo de opción Para sumar puntos Cuando corrieran 25 minutos De esta primera parte Para que sea después De este movimiento largo Francesco Bianco El que va a terminar apoyando Para el conjunto de Tablada Una jugada que estaba Por el costado de izquierdo Que parecía muy cerquita de Lingol Que intentaba Tratar de llegar a esa posibilidad A partir de Altamira Que se sumaba al movimiento Al fuego por redón Que soltaba pelota Y ahora se iba hacia el costado derecho Primero con Como decíamos con Francesco Bianco Para apoyar el try Y con la conversión Que iba adentro A partir del pie De Roger La Tablada sumaba Siete puntos Para ponerse Si se quiere A tiro De partido En ese arranque Que había sido Muy importante Para el conjunto del Tala Que ganaba Trece a siete Penal a favor Para la Tablada Y sumando tres puntos A partir de Roger Cuando corrían Veintiocho minutos de juego A los treinta y cuatro Nuevamente penal a favor Y otra vez Tres puntos más Que le permitían De esta forma Pasar al frente Dieciséis a trece Al conjunto de Barrio Urca Pero Respondía por la misma vía El conjunto del Tala Y dejaba las cosas Dieciséis a dieciséis Con el cual Se iban al descanso Como siempre En el entretiempo La fiesta De los hinchas De Tala Y vamos a empezar a ver Las acciones De esta segunda parte Primero con Tablada Sumando a partir Del penal de Roger Cuando corrían Cuarenta y siete minutos De partido en total Siete minutos De la segunda parte Y la respuesta Del Tala Por la misma vía Y la Tablada De encontrar respuestas A partir Primero del Scrawn Para Jugar de esta manera Para salir De esa formación Fija corriendo Hacia el costado izquierdo Buen proceso de acompañamiento De cada uno de sus jugadores Para estar muy saquita De la segunda parte de la mitad Y cuando parecía Que se prestaba A llegar Al try Llega este manotazo Cuestión que es sancionada Con el try penal Por parte del árbitro Del partido Y ahí Formaba A sumar siete puntos Más Otra vez el Scrawn Que le da la chance De ponerse en ataque Al conjunto De Tablada Tratando de salir Por el costado más corto Y va a suceder Esta acción Porque Tala Trataba de salir De su campo de juego La pelota que llegaba A Rastrón Y el drop Tremendo De la Tablada Para sumar tres puntos más Y así posicionarse Como ganador En este partido Otro penal a favor De Tablada Y en este caso Nuevamente adentro Para sumar Tres puntos más Y así Seguir Cortando diferencias Pero El Tala A partir De el empuje De lo que tenía que ver Con La posibilidad Del Lionel Moll Va a ir para adelante Y va a sumar En este caso A partir De el try Y a partir De la conversión Que le permitía Al conjunto de Tala Ponerse más cerca Pero no iba A ser Posible Que le sirviera Para Acortar diferencias Porque va a terminar siendo La victoria De la Tablada Que le terminó Ganando 29 A 26 Al conjunto Del Tala Rugby Club Y de esta manera Festejó De visitante Con todo su público En este gran partido Que lo tuvo como ganador Al conjunto de Tablada De esta manera De esta manera Vamos a llegar A la primera pausa En Free Kick Con esta primera alternativa De repasar lo que sucedió En el torneo Del Interior B Y como siempre Compartiendo junto a ustedes Lo que puede ser El sorteo Para que lo que tengan En su casa Con estas proteínas De la gente De Nucleo Fit Junto con Javier Flores Tienen que ingresar En arroba Free Kick Televisión Seguirlo Javier Flores Y ganarse Este pote de proteínas Que puede estar en su casa Para la práctica deportiva Que tan interesante Es estos suplementos alimentarios También ganarse El packaging De la quinta Para poder Quedarse con estas bolsitas Con la cantidad De alfajores De la quinta Que lo hacemos Junto a ustedes En arroba Free Kick Televisión Y como siempre Los invitamos a que En www.sartorioviajepaís.com Puedan sacarse Todas las dudas Para poder viajar A distintos lugares Del mundo Y también de nuestro país Con esto Nos vamos a la primera pausa Y ya venimos Con mucho más Aquí en Free Kick Con la factura digital de PEC Ahorras tiempo Ahorras papel Y ayudas al planeta Además La podés consultar Desde cualquiera De tus dispositivos Adherite ya Desde epec.com.ar O a través De la aplicación móvil EPEC La Dirección General La Dirección General de Prevención De Accidentes de Tránsito Informa que Al haberse habilitado Al tránsito Un nuevo viaducto En la Ruta 9 A la altura De Jesús María Y Colonia Carolla Solicita a los automovilistas Circular con precaución Respetando Las velocidades Indicadas En ese sector Gobierno de Córdoba Si tenés problemas con Asuntos sociales De salud Medio ambiente Servicios públicos domiciliarios Vialidad O dificultades Vinculadas A otros organismos E instituciones Podés consultar Con el Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba Llamando al 0800-777-0337 O dirigierte A Dianfunes 352 De la Ciudad de Córdoba Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba Defendemos Tus Derechos El clásico De todos los días Se juega en Rancho Viejo Parrilla Pastas Pescados Menú Ejecutivo Rancho Viejo Nores Martínez 1900 Reservas Al 468-3685 La Querencia Buena Carne Buen Vino Carnes y Verduras De Primera Calidad Conocer nuestra cava Y degustaciones Envíos a domicilio Sin cargo Avenida Valparaíso 3682 Teléfono 461-7088 La Querencia Buena Carne Buen Vino Segundo bloque En el resumen del rugby cordobés Nos vamos a ir hacia Río Cuarto para ver lo que sucedió con Urucure frente a Tarcos El conjunto tucumano en el Soles del Oeste nos posicionamos y esto fue lo que sucedió con el conjunto río cuartense En Macro Gira y gira la vida siempre lucha el amor dignidad de los pueblos aunque gobierne lo peor Gira y gira la historia El minuto de silencio que llegaba y ahora empezaba a jugarse el partido entre Urucure y el conjunto de los Tarcos Rackle Club el conjunto tucumano y vamos a empezar a ver un festival de juego y de trice del conjunto de la lechuza empezando a los dos minutos después de que el Quique llegara al fondo y empezar a jugar el conjunto de Urucure a partir de los Hada también a partir de Juan Manuel Bosch que nuevamente se involucraba a partir también de Lorenzo Baloco para que la pelota llegue nuevamente al número 11 y así de esta manera esquivando todos los Tarcos todos llegara el primer try la primera conquista para el conjunto de Urucure la conversión que no era buena pero ya ganaba el conjunto de Urucure por 5 a 0 y a pesar de que los Tarcos intentaba el line que iba a llegar prácticamente a la cola y otra vez momento de jugar para el conjunto de Urucure con Bernardini como siempre comandando absolutamente todo el medio Scrawn para jugar con Gripo también y para que otra vez una jugada individual de los Hada terminara en ese sombrerito y este muy buen try para el conjunto de la Lechuza los Hada que iba a terminar convirtiendo ese mismo try y así ya ganaba en el comienzo del juego los 16 minutos por 12 a 0 arriba estaba en el tanteador un penale que también sube a partir de los Hada 26 minutos 15 a 0 y nuevamente a partir de la misma vía va a dejar el tanteador 18 a 0 y ya prácticamente empezar a liquidar las acciones más aún cuando sucede esto a partir del Scrawn que va a llegar y sumando 7 puntos más 25 a 0 ganaba el conjunto de Urucure cuando corrían 30 segundos de la primera parte muy superior más aún cuando llega nuevamente una conquista a partir del animol y nuevamente desembulléndose adentro del ingol y así sumar 5 puntos más del conjunto de Urucure con la conversión de los Hada que también iba adentro y sumaba 7 puntos más y ganaba 32 a 0 en el segundo tiempo va a llegar una posibilidad de reacción del conjunto de Tarcos para hacer un poquito más entretenido el partido así se llega en la primera parte de la tarde de sábado en el cuarto para tomar de esta manera los 5 puntos la conversión que no era buena que se iba afuera y no podía cerrarlo en 7 pero otra vez el line que iba a llegar con alguna desprolijidad quedando allí en el centro de la calle de la pelota recuperada por los puntos de Urucure y nuevamente jugando a partir también de que se involucrara Oviedo yendo hacia adelante la apertura con la posibilidad de que también Palacios estuviera cerca de la jugada con uno de los centros yendo para adelante con Lorenzo Baloco y otra vez ahora yendo para el costado de izquierdo para seguir progresando en el terreno de juego como decíamos y nuevamente en una muy buena jugada colectiva llegar al ingol rival y llegar al try en esta segunda parte a partir de Santiago Gripo que terminaba apoyando a los 15 minutos de la segunda parte la conversión que no era buena pero seguía sumando el conjunto de Urucure Tarkos intentaba pero no podía Urucure que era muy superior en cada aspecto del juego y otra vez va a llegar al ingol rival a partir en este caso de Felipe Martín Oviedo quien va a ser el que va a terminar apoyando después de una muy buena avivada Ignacio Bernabini y ahí en medio Scraus soltando primero con Bosch para que ahora sí apareciera Oviedo y terminara una muy buena conquista del conjunto de Urucure la conversión que otra vez no iba a ser positiva y otra vez no iba a poder sumar y se quedaba con las ganas el conjunto de Urucure más aún cuando Tarkos va a estar en ataque y Tarkos va a intentar la posibilidad de quedarse con un try el kick que llegaba hacia el fondo y ahí va a venir la respuesta por parte del conjunto tucumano muy buena jugada individual con el sombrerito también que llegaba para pasar este try del conjunto tucumano el conjunto bestia de conversión y ahora sí momento de ver la última acción el último try en realidad del conjunto de Urucure porque había una persona que no había llegado a lingual rival y siempre lo hace y estamos hablando del conjunto de Urucure a partir del Lionel Mall y la segunda conquista de Costa que termina como en el primer tiempo un nuevo try y así empezaba a cerrar las acciones y así empezaba a cerrar el tanteador con Urucure llegando a 49 puntos a partir de la conversión y iba a quedar simplemente para que llegara el último try de partido del conjunto de Tartos y así poner las cifras definitivas fue victoria del conjunto de Urucure de Río Cuarto por 49 a 15 jugando en su cancha muy buena victoria del conjunto de Lechuzas que también soña que quedarse nuevamente con este torneo de la interior ¡A! Seguimos la recorrida y los enfrentamientos entre cordobeses y tucumanos vamos a irnos hacia Tucumán porque Universitario recibía al Córdoba Atlético otro de los partidos más que interesantes que tuvo esta fecha este Córdoba Atlético que quiere seguir bien arriba en este torneo del interior y es lo que empezamos a repasar Núcleo Fit Núcleo Fit suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo junto a Javier Flores la calidad de Córdoba al mundo encontranos en www.nucleofit.com.ar en Instagram como arroba Núcleo Fit suplementos o al 351-2 28 17 25 salía el conjunto universitario de Tucumán a la cancha al terreno de juego ante su gente para enfrentar al Córdoba Atlético el conjunto cordobés que también estaba en cancha pelota arriba y ya se ponía en marcha el partido un partido muy interesante que va a tener a los dos equipos peleando palo a palo para quedarse con la victoria va a ser el conjunto local el que a partir del line se anime a jugar para llegar de esta manera a la primer conquista del partido encontrando un muy buen movimiento todos los espacios todos en la defensa a partir de esa buena intención de juego que tenía el conjunto local y ponerse como decíamos en ventaja a partir del primer try del partido en un partidazo que se dio definitivamente en Tucumán jugando para afuera para encontrar todos los espacios y para encontrar la posibilidad de llegar como decíamos al primer try del partido y así sumar los primeros 5 puntos con la conversión que iba a ir afuera no podía cerrar los 7 del conjunto de universitario pero así todo estaba en ventaja va a reaccionar el conjunto de Córdoba Atlético también a partir del line como primer formación para tomarlo bien arriba en la cola y así a partir de eso animarse a jugar y que la pelota termine llegando en manos de uno de los jugadores con más try que tiene el Córdoba Atlético como lo es Ignacio el Motorrisi que termina allí en la punta lanzado para terminar apoyando el try para el conjunto cordobés la conversión que iba adentro a partir de Tomás Cafaratti y así sumar dos puntos más y ganar 7 a 5 pero el penal va a ser de universitario y se ponía en ventaja 8 a 7 el conjunto local pero nuevamente a partir de lo que tiene que ver con el pie de Cafaratti jugando de apertura sumaba 3 puntos ponía otra vez en ventaja al Atlético 10 a 8 pero de la misma vía sumaba 3 puntos el conjunto de universitario 11 a 10 perdía el Atlético pero otra vez Cafaratti para poner con un penal difícil difícil del zurdo para sumar decíamos de nuevo y pasar arriba 13 a 11 momento de jugar para el conjunto de universitario y momento de llegar al try para irse al descanso arriba en el tanteador con esa posibilidad de haber llegado dos veces al ingol rival y así sumar de a 5 buen movimiento otra vez individual y colectivo del conjunto tucumano para que la pelota caiga por afuera para terminar cerrando así un muy buen try y sumar como decíamos 5 puntos más para irse al descanso con la victoria parcial la conversión que termina yendo adentro entonces sumaba dos puntos más el conjunto tucumano pero en el segundo tiempo otra vez va a llegar la reacción en este caso a partir del año otra vez jugando para que Rizzi se introduzca en el juego para que también Agustín Tutín Moyano suelte pelota para que esté allí Luciano Keller para que esté el Atlético en ataque en este caso yendo para el costado de izquierdo y a partir de ese kick y la jugada individual la pelota que queda adentro del ingol rival y simplemente la posada Valentín Cabral con una muy buena conquista penada la conversión que va adentro nuevamente de Cafaratti y así sumaba 7 puntos el conjunto cordobés pero otra vez universitario con la posibilidad de atacar a partir del line y una muy buena intención con el cruce para encontrar los espacios por adentro y ahora irse por afuera y encontrando así un nuevo traje una nueva conquista para el conjunto local y así sumaba a partir de este traje otra vez tenía que reaccionar el conjunto del Atlético primero vemos la conversión que termina yéndose afuera y decía otra vez tenía que reaccionar el Atlético pero a partir del escraun del conjunto de universitario con las indicaciones de Tutín Moyano pero decíamos a partir del escraun otra vez universitario yendo para adelante y nuevamente encontrando espacios en defensa una de las cosas a mejorar obviamente los tacles y la facilidad con la que tuvo universitario de poder no perder movimientos de pelota y avanzar metros en lugares cortos por tacles que no llegaban por no tirar al suelo y por no poder encontrar la pelota para el conjunto del Córdoba Atlético seguí en el taque el conjunto de universitario y así va a llegar a partir de los nuevos movimientos la conquista de un nuevo traje aunque por momentos desprolijo de un nuevo traje para el conjunto universitario así sumar y así poner una ventaja considerable de cara a lo que quedaba en el partido así terminaba con el muy buen traje del conjunto universitario pero va a haber reacción del conjunto de Córdoba Atlético y a partir de la reacción va a haber posibilidad de ponerse en juego definitivamente porque va a llegar en line a la cola bien tomado y un muy buen movimiento rápido para que se otra vez el try de Valentín Cabral aposando de esta manera la conversión que iba adentro y estaba todo igualado todo igualado en 30 pero el último penal fue a favor de universitario y así con este penal se quedaba con la victoria 33 a 30 para el conjunto tucumano ahora el Córdoba Atlético jugará por ser campeón en el torneo del interior A en el Córdoba Capital el Jockey Club Córdoba recibía a Tucumán Rugby este jockey que necesitaba seguir con estas victorias que viene trayendo en los últimos partidos para posicionarse más arriba en el torneo del interior y es lo que repasamos en el country lo sucedido con el jockey en macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país en Córdoba somos sponsors del Jockey Club y de Urucure en Río Cuarto en macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta pensa en rugby pensa en grande pensa en macro no hay nada más no hay nada más yo era un hombre bueno si hay alguien bueno en este lugar pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville me han ofendido mucho y nadie dio una explicación ay si pudiera matarlos yo que ya estaba en la cancha y empezamos a vivir las acciones de lo que tuvo que ver con el partido del Jockey Club Córdoba frente a Tucumán Rugby pelota bien arriba bien alta para empezar a jugar y así el conjunto de Tucumán Rugby tratando de salir desde su propio terreno con este kick bien largo para que Jockey otra vez intentara de la misma vía a partir del kick ponerse en el partido con la pelota que se iba hacia el fondo va a empezar a sumar el conjunto local en este caso no podía de la forma del penal y decíamos que va a empezar a sumar en realidad el conjunto de Tucumán Rugby después de lo que no fue el penal factible para el Jockey buen movimiento del conjunto Tucumano para que la pelota quede hacia afuera y así llegara el primer try del partido y sorprendía la visita con el 5 a 0 arriba pero si va a empezar a sumar el Jockey va a empezar a responder después de lo que tuvo que ver con la conversión que fue afuera 5 a 0 perdía el conjunto Córdoba y en la salida directamente va a llegar esta buena posibilidad porque la recepción no era buena pero la pelota quedaba picando ahí estaban pasados los jugadores de Tucumán Rugby y por eso era momento de animarse para jugar para el conjunto del Jockey que lo va a hacer y va a terminar siendo la posibilidad de que termine con el try en el ingo el rival después de lo que tuvo que ver con el movimiento para llegar bien por afuera y así sumar la primer conquista del conjunto del Jockey a partir de lo que tuvo que ver con el try de Julio Dehesa porque fíjense lo que va a suceder ahí pasando con el centro que tiene el Jockey buena pisada para adentro y para afuera para terminar zambulléndose en el ingo el rival y con la conversión de Julián Viola ya estar ganando 7 a 5 dar vuelta el talteador y ponerse al frente en el partido 3 minutos más tarde a los 23 otra vez el Jockey atacando con el scrum para ponerse en posición de posibilidad de try y es Nicolás Viola el más inteligente de todos que termina apoyando en el ingo al rival y así con la conversión de Julián Viola en este caso sumar 2 puntos más y ponerse 14 a 5 arriba el conjunto cordobés va a intentar la reacción Tucumán Rugby a partir del line a partir del mol a partir del empuje para en este caso que no podía avanzar pero ahora sí terminaba en el ingo el rival y así el tanteador estaba 14 a 10 partidazos estaba jugando en el country la conversión que no era positiva y otra vez que se iba afuera pero fíjense lo que va a suceder porque otra vez el line otra vez el mol otra vez el empuje para el conjunto de Tucumán que quería nuevamente llegar al ingol rival parecida a las dos jugadas y termina bien cerquita también nuevamente del ingol y ahora momento de jugar para el conjunto tucumano lado ciego que era propicio para terminar en un nuevo try y así pasar al frente porque ahora estaba ganando por 15 a 10 otra vez la conversión que no era buena y ya ganaba perdón 15 a 14 ganaba el conjunto de Tucumán y el penal que es otra vez desviado y no sumaba y en el segundo tiempo va a llegar el penal de Julián Viola que si acierta para sumar 3 puntos más y después de este scrum fíjense lo que va a suceder porque el hockey se va a poner en ventaja nuevamente en su propio terreno de juego jugando para empezar con el buen movimiento y así avanzar en el terreno de juego y con Marcelo Blanco que ya estaba en cancha y haciendo jugar a sus compañeros terminar después de esta muy buena jugada colectiva a encontrar todos los espacios todos y a pesar del tackle que llegaba con lo justo del conjunto de Tucumán otra vez a jugar para el hockey y ahora por el centro de la cancha si había todos los espacios para llegar a Dingo el rival y ponerse en ventaja como decíamos y empezar a tratar de quedarse con el partido la conversión que se iba afuera otra vez por el primer poste en esta situación no podía sumar el hockey y encima iba a tener respuesta del conjunto de Tucumán Rugby a partir del line a partir de ir para adelante con el MOL algo que sucedió en muchas partes de partido y así con esa primera formación soltar pelotas ya jugando con ventaja una pelota que no salía de ahí pero decíamos que ya jugando con ventaja otra vez el lado ciego era la posibilidad de jugar y la pelota que quedaba suelta y ahora sí por el lado izquierdo por el centro de la cancha seguía atacando Tucumán Rugby con mucho apoyo y con mucha gente que llegaba al contacto terminaba avanzando buenos metros para encontrar espacios por afuera tal que no llegaban de manera correcta del hockey le permitían al conjunto visitante otra vez moviendo la pelota hacia afuera y también hacia adentro para llegar como decíamos nuevamente al ingol del hockey cordobés y así sumar cinco puntos con la conversión que sean siete en total pero el hockey se iba a quedar con la victoria a partir de este penal debido a la que va adentro y así se ponían cifras definitivas en lo que fue victoria del hockey club Córdoba 25 a 22 frente a Tucumán Rugby terminando de esta manera el torneo del interior para el hockey cordobés de esta manera llegamos a la segunda pausa en Free Kick recuerden de participar por los potes de proteínas de la gente de Nucleofit junto con Javier Flores en arroba Free Kick Televisión participan por estos potes de proteínas también en lo que tiene que ver con arroba Free Kick Televisión pueden participar por este packaging de la gente de la quinta de los mejores alfajores de Córdoba lo tienen y nosotros se los sorteamos para que ustedes lo puedan ganar y ingresen a www.sartoriviajepaís.com para sacarse todas las novedades para viajar a distintos lados de la República Argentina y también del resto del mundo pausa en Free Kick ya venimos con mucho más con la factura digital de EPEC ahorras tiempo ahorras papel y ayudas al planeta además la podes consultar desde cualquiera de tus dispositivos adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil EPEC La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito informa que al haberse habilitado al tránsito un nuevo viaducto en la Ruta 9 a la altura de Jesús María y Colonia Carolla solicita a los automovilistas circular con precaución respetando las velocidades indicadas en ese sector Gobierno de Córdoba Si tenés problemas con asuntos sociales de salud medio ambiente servicios públicos domiciliarios vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones podés consultar con el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba llamando al 0800 777 0337 o dirigierte a en Funes 352 de la ciudad de Córdoba Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba Defendemos tus derechos Tercer bloque en el único resumen del rugby cordobés nos vamos a ir hacia Villa María porque allí San Martín jugaba con estudiantes de Paraná otro de los partidos del torneo del interior que repasamos a continuación El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo Parrilla Pastas Pescados Menú Ejecutivo Rancho Viejo Nores Martínez 1900 Reservas al 468 3685 Justo Yo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata Mientras diez ventanillas cobran, una sola es la que paga Ve como piensa la gente, a veces la diferencia Es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra Y ya estamos posicionados con lo que tenía que ver con el partido que en Villa María Se jugaba con el Club Atlético de Estudiantes de Paraná Y el conjunto local, el San Martín Villamariense, que salía a la cancha Tratando de conseguir una victoria que le diera la posibilidad Obviamente de llegar a la definición de este torneo Pero no va a poder ser posible porque va a ser mucho más prolijo Y va a terminar siendo ganador el conjunto visitante A pesar de que en el minuto de juego, después de la salida Trataba el conjunto de estudiantes de salir de su propio terreno El kick que iba bien alto y bien lejos Pero la pelota no salía y ahora era momento de contraatacar Para el conjunto de San Martín Y una muy buena jugada que va a terminar de esta forma Con el try de Ludueña, con un muy buen amago Y después imparable para sí El win, apoyar la primer conquista Y como decíamos a los 5 minutos de juego Poner el 5 a 0 arriba para el conjunto de San Martín Va a llegar la conversión de Russo, quien acompañaba la jugada Y así sumar dos puntos más Y estar ganando 7 a 0 arriba en el comienzo de juego Va a responder el conjunto Paranaense A partir de primero, este penal Para dejar las cosas 7 a 3 Y después, nuevamente, Russo convirtiendo los 9 minutos Ponía el tanteador 10 a 3 para el conjunto local La visita otra vez a partir de penales Y otra vez convirtiendo a partir de hate Que sumaba 10 a 6 Y nuevamente va a ser estudiantes quienes estén en ataque Para de esta manera, después del line y el mall Llegar al try Y pasar así a ponerse arriba en el tanteador Por 11 a 10 con la conversión que va a ir adentro Va a empezar a estirar ventajas Porque ya ganaba el conjunto de estudiantes Por 13 a 10 Ahí vemos la conversión difícil de hate Que terminaba acertando Y así seguía sumando Con su pie, obviamente, a los 23 Este penal Para sumar 3 puntos más Y así empezar a liquidar las acciones De repente, de a poquito, del conjunto de estudiantes Que lo quería Pero Va a reaccionar nuevamente El conjunto local Y otra vez A partir De Ludueña Va a sumar Con un nuevo try Porque a los 29 minutos Estaba en ataque El conjunto villamariense El kick Que llega cruzando toda la cancha Y ahí una muy buena recepción Y un muy buen try Del conjunto de San Martín La conversión otra vez adentro de Russo Para terminar sumando 2 puntos más Y así llegar a 17 Para el conjunto local Ante Lo que quería hacer Victoria Para el conjunto visitante Que sumaba 16 El conjunto de estudiantes Pero va a reaccionar Otra vez Y va a llegar Nuevamente A La posibilidad De llegar a Lingo el rival Y así de esta manera Sumar 5 puntos A partir De este try Con la conversión Que Intentaba Pero no podía sumar En el segundo tiempo estamos Y otra vez Va a ser el conjunto visitante El que tenga dominio De partido Dominio de pelota Y así también Dominio de tanteador Porque va a llegar Una muy buena factura Para este try Que apoyaba Franco Roseto Para sumar 5 puntos más Y la conversión De hate Que le da 2 puntos más Y ya se hacía Prácticamente inalcanzable El conjunto de estudiantes Que empezó A apretar el acelerador Y empezó a encontrar Todos los espacios En el partido Porque nuevamente Iba a llegar A Lingo el cordobés A partir De esta jugada Y aunque parecía Muy desprolija Y parecía muy complicada Termina avanzando Porque la desprolijidad Fue en la defensa Del conjunto de San Martín Y así Llegaba el try De su octavo De Álvaro Ferreira Que en este caso Seguía sumando 5 puntos más Otra vez Hate Que estaba Intratable Con su pie Para sumar 2 puntos más Y así seguir Camino a lo que Terminaba siendo Victoria El line Que fallaba El conjunto de San Martín Y otra vez A correr De atrás Algún jugador De estudiantes Y en este caso Va a ser el try De Felipe Villagran Que termina Apoyando Otra vez La conversión De Hate Que va adentro Y así empezaba A concluir Prácticamente el partido Aunque faltaba Todavía tiempo Y quedaba tiempo Para que sigan Llegando atrás Del conjunto De estudiantes Ahora si Vemos la conversión Y decía Que quedaba tiempo Para que siguieran Llegando atrás Del conjunto De estudiantes Porque Es lo que va A terminar sucediendo Con nuevamente El line Nuevamente La intención De jugar Y Diego Correa Va a ser El que llegue Alingo El rival Y con la conversión Nuevamente De Hate Llega A los 49 Puntos Con el cual Estudiantes Iba a derrotar Al conjunto De San Martín A partir De Este try Llegar a 49 A 17 Poner el tanteador Prácticamente En el cierre De las acciones Llegando Hacia El final De la segunda parte Ahí está El festejo De estudiantes Algún reclamo Que llegaba Y para sumar Nuevamente Con el pie Hate Y como decíamos Llegar a 49 Iba a quedar tiempo Simplemente Para que se pusiera El resultado final A partir de un try Del conjunto De San Martín Y a partir De este empuje Con mucho amor propio De Furlan Para que En este caso Llegue la pelota A vaca Y termine Apoyando el último Try del partido Y así Ponerle cifras Definitivas Al encuentro A lo que fue Victoria Del conjunto De estudiantes De Paraná De Paraná Por 49 A 22 Frente al conjunto De San Martín De Villa María Y así Se terminaban Las acciones En lo que tuvo Que ver Con este lindo Partido de rugby Entretenido Y así Estudiantes De Paraná Quedarse Con la victoria Frente a San Martín Momento de irnos A Rosario Porque Duendes Jugaba frente universitario Otro de los partidazos En el torneo De la interior Que repasamos Aquí en Free Kick Ordenamos Para gestionar Con una economía saneada Gestionamos Para hacer las obras Que vos necesitabas Descentralizamos Para llevar el municipio Más cerca de tu casa Simplificamos Para hacerte la vida Más fácil Modernizamos Para que seas dueño De tu tiempo Reciclamos Para hacer una ciudad Sostenible Equipamos Para priorizar Para mejorar el futuro Arreglamos Para agilizar tu día Conectamos Para integrar A todos los vecinos Embellecemos Para mejorar Tu calidad de vida Iluminamos Iluminamos Para que podamos Sentirnos Más seguros Recuperamos Para poner en valor Nuestros lugares Y seguimos gestionando Para que tu ciudad Esté cada día mejor Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yardora En Rosario Estamos para ver Lo sucedido Entre Duendes Y el conjunto De universitario Que necesitaba Por lo menos Cerrar Esta fase Del torneo De la interior Con una victoria Para tratar De esquivar Lo que va a tener Que ser Finalmente El repechaje Para el conjunto De universitario Tratar de Cuidar la plaza Para Córdoba Cuando enfrente A Cray En lo que va a ser La disputa Del próximo fin de semana Pero nos ponemos En lo que fue Este partido Con un Duendes Que realmente Fue muy superior Que se ponía en ventaja En el comienzo del partido Con el penal Para poner las cosas 3 a 0 Que otra vez A partir de la misma vía Sumaba Y dejaba El tanteador En este caso No entraba Pero nuevamente Como decíamos Por la misma vía Va a sumar Para dejar el tanteador 6 a 0 Arriba para el conjunto De Duendes Va a reaccionar rápido Universitario Porque a los 15 Va a llegar el penal De Altamirano Para dejar las cosas 6 a 3 Y nuevamente A los 23 Ponía A partir de este penal Las cosas 6 a 6 Pero fíjense Lo que va a suceder Después de la salida De ese penal Donde sumaba Universitario La recepción Arriba Que era buena Pero va a llegar El error De manejo En esta situación Con la repesca Del conjunto De Duendes Para quedarse Con la pelota Para jugar Y así Para llegar A Lingo El rival Y lamentablemente Para Universitario Verse Con un try En contra Después de lo que había sido Luchar y remarla Para conseguir el empate La conversión Que iba adentro Y así De Duendes Ganaba por 13 a 6 Nuevamente Un penal A partir de la apertura Para dejar El tanteador 16 a 6 Para el conjunto Rosarino Y en el segundo tiempo Va a empezar A liquidar las acciones Primero con el line Y el mol Buen trencito Que se arma Soltando pelota Y para poder Tratar de avanzar Aunque había una buena Defensa De Universitario Que lo hacía Retroceder Se giraba Y en ese giro Va a encontrar Todos los espacios Todos El conjunto De Duendes Para otra vez Llegar a apoyar Y sumar Nuevamente 5 puntos Otra Conversión Interesante Difícil Que En este caso No iba adentro Ganaba 21 a 6 El conjunto Local Y va a llegar Una pequeña reacción De Universitario A partir del line A partir del mol Y a partir De este try Para el conjunto De la lomita A partir De Conrado Iglesias Quintana Quien es quien Lo terminaba apoyando La conversión Que seguía Por el segundo poste Y no podía sumar 21 a 11 Perdía el conjunto Córdobes Pero Nuevamente un line Nuevamente el juego Y nuevamente la posibilidad De progresar Para el conjunto Local Buen movimiento De Duendes Que termina Así de esta manera En el ingol De Universitario Y sumando Nuevamente Cinco puntos más Y esta vez Con la conversión Adentro Para que Otro vez A partir de un penal Volviera a sumar Duendes Y así se cerraran Las acciones Con el 31 a 11 Que el conjunto Rosarino Terminó Ganándole al conjunto De Universitario Así quedándose Con la victoria Jugando como local Momento de irnos A la última pausa En FICIC Recuerden de participar Por los potes de proteínas De la gente de Nucleofit Junto con Javier Flores En Arroba FICIC Televisión Al igual que el packaging De la gente De la gente De la quinta Con este packaging De la remerita De los Pumas Y los alfajores Que tienen adentro También en Arroba FICIC Televisión Nos vamos a la última pausa No se muevan de ahí Ya venimos con mucho más En el único resumen Del Rack en Cordobés Con la factura digital De EPEC Ahorras tiempo Ahorras papel Y ayudas al planeta Además La podés consultar Desde cualquiera De tus dispositivos Adherite ya Desde epec.com.ar O a través De la aplicación móvil EPEC Si tenés problemas Con asuntos sociales De salud Medio ambiente Servicios públicos Domiciliarios Vialidad O dificultades Vinculadas A otros organismos E instituciones Podés consultar Con el Defensor Del Pueblo De la Provincia De Córdoba Llamando al 0800-777-0337 O dirigierte A Dianfunes 352 De la Ciudad De Córdoba Defensor Del Pueblo De la Provincia De Córdoba Defendemos Tus Derechos Cuarto y último bloque En Free Kick Momento de meternos A repasar lo sucedido En semifinales Del Mundial de Rugby Obviamente Comenzando con lo que sucedió Con los Pumas Frente a los All Blacks Si no viste lo que pasó Aquí lo ves De esta manera Llegamos al cierre De una nueva edición De Free Kick Recuerden ustedes Que el próximo domingo 21 horas Volvemos con todo Lo que tiene que ver Con el Torneo del Interior A Y con toda la definición También el Torneo del Interior B Todo lo que deja El Mundial de Rugby Nos vemos El próximo domingo Como siempre A partir de las 21 horas Chau a todos Gracias por estar ahí Y acompañarnos ¡Gracias!